... Ha habido, se ha dado la orden a los técnicos para que se hagan los proyectos por la convocatoria de subvención de la Diputación. Y las palabras de Vicente Juan son muy claras. No era su prioridad, no era lo que querían hacer y en ningún momento, absolutamente en ningún momento, miraban por los ciudadanos y por los comerciantes y vecinos de Jaime I. Arro, por lo que he leído en los medios de comunicación, dijo textualmente dos cosas. Jaime I es de propiedad municipal. Sobre ese suelo pesa una concesión a favor de una empresa, lo que podía ser una traba a la hora de que el proyecto se financie con el plan de la Diputación. En primer lugar, ¿qué pegas? Como dice el señor Navarro, puede poner la empresa a los proyectos de Jaime I. ¿Y por qué? Y en segundo lugar, si lo hace con el fondo de la Diputación, ¿por qué no se le puede repercutir a la empresa? ¿En qué se basa el señor Navarro? Señor Agustín Navarro, que se siente hoy mismo, como se sentó el viernes, y diga las verdades, y diga el por qué. ¿O tiene algún informe de algún técnico que diga que no se puede reciclir el contrato? ¿O tiene algún informe de algún técnico que dice, cuidado señor Agustín Navarro, igual es usted el responsable patrimonial, porque fue usted el que le dio permiso a la empresa para agujerear Jaime I. Y por eso no lo hace. La concesionaria de Jaime I ha incumplido todos y cada uno de sus compromisos. Pedimos inmediatamente que dé la orden el señor Navarro para iniciar expediente de rescisión del contrato de la contrata de Jaime I. Y pedimos inmediatamente al señor Navarro que haga los informes pertinentes tanto del secretario como del interventor, como de los técnicos de urbanismo, para que se valoren los daños ocasionados por la concesionaria y que se paguen y que se haga la orden de ejecución inmediata para que se pueda sacar dinero para ir reparar Jaime I. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Generalmente dio la orden a los técnicos para que hagan los proyectos. Es decir, nunca, nunca, absolutamente nunca, se ha dado la orden a los técnicos para que se hagan los proyectos por la convocatoria de subvención de la diputación. Y las palabras de Vicente Juan son muy claras. No era su prioridad, no era lo que querían hacer y en ningún momento, absolutamente en ningún momento, miraban por los ciudadanos y por los comerciantes y vecinos de Jaime I.